hola amigos de virtual days como están bienvenidos una vez más hoy vamos a hablar acerca de la distorsión que se está produciendo en nuestros audios tanto cuando reproducimos las canciones así como cuando la grabamos verdad a mí me ha pasado he hecho algunos mixes y el momento que lo reproduzco en diferentes dispositivos se escucha una pequeña distorsión y me lo habían comentado anteriormente pensaba que era algo algo diferente pero no es acerca de la nueva actualización o la nueva herramienta esta que estamos hablando acá de los steams de virtual dj anteriormente hice un vídeo haciendo mostrar que necesitábamos por ejemplo un equipo de alta capacidad porque la nueva actualización está un poquito este pesada para las versiones de computadoras o software antiguo verdad entonces pero eso no significa que no lo podamos usar quiero mostrar un poquito acerca de lo que realmente está sucediendo acá yo tengo por acá lo que es un vídeo vamos a agrandar un poquito más y tal vez alguno puede notar lo que es el sonido de lo que estamos hablando ahorita uno sería este vamos a ponerlo lento para que puedan escuchar ustedes vamos a ver ojalá puedan apreciarlo si no se escucha estoy seguro que utilizando los audífonos si se puede escuchar vamos a darle clic a una más para tal vez puedan vamos a ponerla un poquito más lenta para ver si pueden apreciar lo que es el sonido verdad este es el sonido ok cuando es que ocurre esto esto va a suceder cada vez que realicemos una mezcla por ejemplo si tengo una canción acá y la estoy sonando digamos y yo cargo la otra en este de y ya es hora porque es una mezcla rápida y tengo que entrever a la en ese momento es que ocurre porque resulta que aparte de que esta canción la está reanalizando para lo que es el la separación de capas tanto de audio de vocales y todo lo que tiene que ver con los steams el programa como que se satura y tiende a reproducirse ese sonido de igualmente este vemos que lo está analizando ahorita reanalizando por decirlo acá podemos observar que se está cogiendo otro color ya cuando se resaltan los colores significa que ya se pueden utilizar los steams pero si tú mezclas la canción durante ese proceso por lógico va a ser va a reproducir ese sonido del que estamos hablando eso se puede evitar como dije anteriormente no usando los steams que vendría siendo un obstáculo porque lo que queremos hacer pero de otra parte tendrías que reanalizar para usar los steams como hacemos eso primero que tenemos que hacer es venir a configuración y darle clic acá donde dice performance y vamos a utilizar lo que es la segunda casilla donde dice siempre crear le tenemos que dar check para que tú puedas reanalizar o separar lo que son las capas antes de mezclar o de lo contrario puedes utilizar lo que es el tercero donde dice sólo uso precalculado donde vendría siendo nada más este como las versiones anteriores o como están haciendo los otros programas que no hacen esas separaciones de audio o vocales verdad esas dos serían las opciones que tienes pero si tu ordenador o computadora o controlador son de baja calidad como la mía tiene la opción de usar esos dos con este sale un poquito disorcionado el sonido como hablaba es mi propia experiencia que les estoy diciendo tengo una computadora windows y si me funciona muy bien gracias a dios con esa voy a tener que trabajar pero con esta más que es no puedo realizar lo que es la separación de la instrumental y la vocal durante yo esté mezclando porque cuesta un poquito el proceso para que realice eso verdad espero que si a alguien más le está sucediendo esto deje un comentario aquí abajo y vamos a ver como podemos buscarle otras soluciones y poder utilizar lo que son los steams que para eso es que se han creado verdad ya teniendo la idea que es lo que nos está ocasionando este pequeño detallito este nada más me queda que recalcarles que puedes suscribirte dejar tu comentario y estar pendiente a lo que es la entrega de los paquetes de música que estoy dando como agradecimiento cada vez que sumamos 100 suscriptores nos vemos en el próximo tutorial y no olvides como repito deja tu comentario o duda que tengas acá abajo y yo trataré de hacer una vídeo respuesta lo más pronto posible y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.